Un hombre fue llevado a la fuerza cuando se encontraba lavando junto a su familia unos uniformes deportivos en una quebrada del cantón La Labranza del municipio de Sociedad, luego fue asesinado. Una persona que respondía al nombre de José Leonel Ulloa, de 38 años, se encontraba en un sector conocido como La Poza, donde se llega como tipo públicamente a lavar, y él estaba a cargo de lavar unos uniformes deportivos, cuando fue sorprendido por sujetos encapuchados, armados, lo privan de libertad y lo conducen por toda esa zona bocosa. Según el parte policial, unos hombres cubiertos el rostro se llevaron a la víctima. Después de unos minutos, los vecinos escucharon varios disparos, lo buscaron y lo encontraron muerto. Y aproximadamente una media hora después, se escucharon unas detonaciones en un testigo, lo que alarmó a los familiares y vecinos, dando aviso a la policía, y pues siendo ya las 20 horas que fue efectivamente encontrado el cuerpo de esta persona, que le habían dado muerte pues con arma de fuego. Sobre los hechos no hay móviles, ni quienes perpetraron el crimen. Está la investigación en proceso, en cuanto a los móviles pues será la misma investigación, la que va a determinar cuál fue la razón por la cual deciden quitarle la vida y quiénes. Los crímenes en Morazán se han incrementado. Las autoridades dicen que hacen operaciones de rastreo para capturar a delincuentes que puedan estar vinculados con los últimos acontecimientos de derrame de sangre. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.